¿Sergio Mayer planea con plot contra Wendy Guevara? Esto lo dijo la Casa de los Famosos. Sergio Mayer confesó con cuáles miembros de la casa le gustaría competir hasta la final. La Casa de los Famosos es uno de los programas más vistos más exitosos del momento. Sin embargo, hay concursantes que han logrado destacar por sus ocurrencias y carismas ante las cámaras, tal es el caso de Wendy Guevara. La integrante de Las Pérdidas es una de las favoritas de la audiencia. Desde que se anunció su participación, el nombre de la influencer no ha dejado de resonar en redes sociales. Para muchos, Guevara ya es la ganadora del reality. Sin embargo, este tipo de comentarios han despertado suspicacias entre los mismos integrantes del Team Infierno, incluido Sergio Mayer. ¿Sergio Mayer sería capaz de nominar a Wendy Guevara? Durante la conversación con Nicola Porcella, Sergio Mayer expresó su admiración por Guevara, a quien se refirió como una persona fuerte con quien le gustaría llegar a la final de la competencia. Yo el día que se pueda, yo sí le digo ya que está todo. A mí me gustaría darle a Wendy e ir con su gente porque todos dicen que es el apoyo de Poncho. Entre todos nos hemos salvado, comentó Mayer a propósito del poder que Guevara ha ganado con la audiencia. El actor confesó que desea salir medido con los concursantes más fuertes del reality. Podría decir, sí, me fui contra ABC y D, con las posibilidades estaban acá. Sergio Mayer dijo admirar a la influencer por su personalidad, humor y ha convencido a una de las candidatas con menos probabilidad de ser nominadas en alguna de las rondas eliminatorias.